DMZ con Zen, episodio 2, nos vamos a Almasarra. Tenemos que activar antenas de UAV, buscar un vehículo, repararlo, repostarlo y vender objetos de alto valor. Veamos que aparece... pasa por ahí. Al aeropuerto nos dio a Almasarra. Explorad, asegurad información y saquead para acceder a nuevas misiones. Hay muchas amenazas. A ver. A ver, vamos a ver qué hay cerca. Mira, antena de UAV. Tenemos una en la fortaleza. Vamos para allá. Vale, marcada. Bien, guay. Tenemos esa y luego... ¿qué tenemos por aquí? Otra antena de esa de ahí y hacemos las dos. Vale. Tal vez un vehículo sería interesante. Cuidado que hay uno patrullando, pero vamos nadando. Claro, y si cogemos un vehículo podemos hacerlo de la gasolina también. Vale, vale. Cuidado que hay chungis para mí. Comen con zumbres. Un bidón de gasolina guardado para luego. Bueno, me tiran molotov y todo. Tendrán molotov. Cálmense, cálmense. Vale Ah, vamos a seguir hacia Antena Que lo mismo hay frente, cerca, ¿eh? A lo mejor ha salido algún equipo aquí Me cae una pistola de revivir Vale Subimos por la tirolina, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Tiki, tiki, tata Activado Guay ¿Ya está? ¿Una de dos? Sí, y... Cogemos un co... Es que no hay coches ¿Dónde hay coches? Luego hay coches allí en el aeropuerto Vale Pues vamos hacia allá Aquí para otra escena Tenemos una barquita, pero... Bueno, no toma el pasito, tando Ole Hay un coche justo en una tienda en el aeropuerto a la derecha Lo mismo hay gente Vale Nos ha mirado por esta castilla A ver si encontramos el objeto, ese de alto valor Es uno de esos naranja Vale Por algún casual Mira, aquí hay un revivir Voy Ah, tengo un revivir aquí Guay Inhibidor de radiación Mejoras en las tentaciones de suministros Me lo llevo Ah, va para la derecha Para el aeropuerto Que sí, bot Es hostelito Es hostelito Mi personaje está cansado Oh my god Sí, pero esos están por dentro Bots malvados Vale, ya estamos llegando Ultra 1, UAV es incondusible Vuelve a la base Verda Por aquí hay otro Vamos corriendo alejándonos de que Para llegar a la misión Estamos Estamos al lado Ahora yo, ahora yo Ay ¿Y cómo subo yo? Ah, pues las escaleras saltan del bordillo Hay una escalera Si lo salto Madre mía El parkour Pesante Vale 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 Genial Vale Ahora El cochecito, ¿no? Ese mismo El de atrás está brindado Aunque supone que hay que repararlo por completo Pues hay que destruirlo primero, ¿no? Ay, por aquí no salgo O sí Sí, sí, sí Ah, y el objeto ese también a ver si lo encontramos Solo encuentro caca Estará en alguna fortaleza, armario o lo que sea Es que le agredamos al coche No esperamos a que le agreda a otro ¿Dónde va? Vete para la gasoñera de atrás del aeropuerto O sea, de la fortaleza Lo puedo destruir yo misma chocándome con todo, ¿eh? ¡Señor! Tampoco se hace mucho daño ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Ataque enemigo se acerca a vosotros? Sí, lo típico A ver, a ver, a ver No Ah, ¿no lo puedes sacar? Sí, puedo, sí puedo No, la has pillado bien A ver, es que lo saco Ay, coño, ahí no me quiero bajar Mira, mira Gira, gira, gira Se está girando, se está girando Le cuesta, pero va girando, va girando Condición de pena Vale Vale Espérate Ojo, ojo, ojo Gira, 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 gira Por ahí, por ahí, por ahí Esa, esa Vale, ¿qué? ¿Ya está? Misión cumplida Vale, guay Vale, nos queda Lo de los partículos de valor Vale ¿Y dónde encontramos eso? Pues mira, aquí mismo una fortaleza A ver si encontramos una llave para entrar Mira, una llave, la fortaleza Ya la tengo Guay ¡Un coche! ¿Se coche de personas? Pues no los coche de personas Venía muy rápido ¿Tiene placas? La actividad está aumentando cerca de vosotros Estad alerta No No Pasta de dientes Gracias A ver aquí Una mierda Vamos con cuidado La fortaleza ¿Dónde coño está? Que aquí hay una Abajo en los hangares Ah Pues que me revientan, eh Aquí va a haber que ir metro a metro, eh Estamos sin placas Y las fortalezas son los de chuncas Hay una más que le hagas ahí ¿Tengo una? Llévatela, yo llevo otra por ese caso Vale, recargo la escopeta Y yo el subfusil Puerta abierta ¡Uy, la puta! Es que nada más abrir, eh Sí Vale Cuidado que hay gente con escudos, eh Vale Uy, no hay nada Un dron bomba Me lo llevo Atención Los operadores enemigos Se han hecho con una caja de armas Los marco en el mapa táctico Cuidado, cable, trampa Cable, trampa Eh, eh ¿Y eso? Desarmar Lo desarmo Cuidado que tienes ahí un chunco ahí antes Ya está, trampa desactivada He desactivado Me parece que los objetos de alto valor Ah, uno a V Alta mierda, ¿no? Alta mierda, no hay nada Es que que es alto valor Los objetos Esos va a vender naranja Digo yo Como mucho Llevo un disco duro De 500 Yo pillé Un bidón de vino Yo tengo portátil de 1500 No sé si será Que creo que no No, 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 no Tiro la caja a balas, eh Yo llevo otra, eh Está bajando sin balas de escopeta Batería Caca Caca, caca Creo que si hay una tienda aquí en la frota Mira, acaban de pedir extracción Hostia Sí, pero no salen marcados, ¿no? No, no, no es el que sea ese solo ¿No? Los del coche, ¿no? Sí Viene, Lely Saco el dron bomba Vale ¿Pero dónde van? No van para el otro lado Tienen huido Muerto Tiene objeto de alto valor ¡Yo no me voy! ¡Salta, salta, salta, salta! No sé si lo he cogido ¡No, no lo he cogido! Tenía la puta mochila llena, no me daba tiempo antes de irme Ese tenía un objeto de alto valor de 8000 Yo tengo uno de 6000, pero va... Ay, de 6000 No, no, ni mierda De 600 Tiene que ser naranja Ese lo tenía Ese lo tenía A ver, ha salido bien el plan Pero es que no me ha dado tiempo a notearla Me faltaban dos segundos y me ponía que me iba No, son cinco segundos Me tienen enfilado Vamos a dar la vuelta ¿Cuándo lo vamos a encontrar? ¡Mierda! La verdad ¡Qué putada! Lo de comprar un artículo lo podríamos hacer ya en la tienda Sí, ya, pero el problema es... Ya, bueno, pero... Encontré un ligón de oro, 8000 ¡Ojo! Con eso nos vendrá Hacer la misión Vamos a la tienda Vamos a la tienda, vamos a la tienda Caza de pelotón Sí, son los que llevan las armas Ah, o el tío Tocho, el helicóptero ese Del jefe Yo voy a comprar un objeto A ver qué objeto compro Lo que sea, ¿no? Vender artículo valor 8000 Vamos Vale Con una placa me ha dado Ya está, ya está, ya está, vale Bueno, espérate que voy a vender lo que tengo Ya está Ya está, misión por vida, ¿no? Todas Sí, hay que extraer Pues a la placa ¿Dónde ha perdido el helicóptero ese señor? Sí No, no, hay humanos Hay un equipo de humanos Vale O al menos uno Me tiro encima de él Le da aturdido Rosa Muertísimo Y ese Eli es de bots, ¿no? Sí Necesito perpuchos, esplazos, entes Vamos a pedirle otro helicóptero Antes de que venga otro humano Hostia, que me matan, ¿eh? No Espérate, no te lo das No, si tengo varios res No, cómo no Hostia, acabamos de revientar el tío Sí, un momento No, no, un momento Que no te mueres Aquí, signo 4 Nos acercamos a la zona Aseguradla Vale Y luego dicen que los de tier 3 ahora las meten muy fuertes Las misiones de tier 3, los bots Casi me muero en el último Sí, pero nos vamos Jodasí Jodasí, señor bots Jodasí Pues, misiones completadas con éxito Correcto Pues mira más que me voy a encontrar el helicóptero de oro ese hoy Porque el fail de no poder coger el de la mochila del tipo Perfecto Perfecto Oala, finiquitado No se ve una vez 말�ada però Bueno, quien te who mancar el de oro eseápio Yo me voy a hangsotar